Pues seguimos aquí en Cancún, créame que estamos padeciendo un poquito el calor y estamos a comienzos de abril del 2023, si está caliente y a la vez húmedo el calor, la gente obviamente aprovecha estas bellas aguas turquesas para refrescarse, estamos en la zona hotelera, obviamente temporada vacacional y pues hay muchos turistas, mucha demanda, es una zona muy bonita y generalmente pues se van a encontrar aquí gente extranjera que está en estos prestigiosos lugares, estos hoteles muy muy bonitos, aprovechando la belleza con esta mira, el mar, mar del Caribe, azul turquesa que no en cualquier lugar se da y México es privilegiado por tener estas hermosas aguas, desde Cancún, Quintana Roo a través de Turismo México.